Oye, oye, nadie te puede matar, carajo. Bien, no dejaste morir al equipo. Da y recibirás, así se hace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aprovechen para practicar tiro al blanco. Se viene la verdadera acción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para ver si hay que ir por ahí! ¡Damon! ¡Electivo aquí! ¡Electivo aquí! ¡Es que no lo echaba ahí! Va una entrega de armamento hacia ti Oye, ahora te tiran nada más de aquí a lo que trajeron esto Mucho ojo Cuidate para allá, va a hacer un Ballon Precision ¡Fuera! 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 El gato está avanzando Tu pelotón está en zona segura Ok, 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 entra Ahí ahora Fue en la baja El resto del pelotón está marcado en el mapa A cazar Aquí hay más gente Ay, Dios, mano Tengo mucha gente alrededor Que hostia, brother Aquí hay otra No, no, cabrón Para que yo puche para allá, yo no entiendo Abre ese cofre, vamos a salir rápido Abre el cofre, hasta el pausa Contado enemigo, atacándose Tu compañero, guardándose Buen trabajo Buena baja El resto del pelotón está marcado en el mapa A cazar Tú déjalo hablar en miel y ver a la apura Madre, ¿oíste? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí El gas se acerca Ve a la nueva zona segura Tim Vert pessoal Amarando, amaro, amaro Aragua Retivo abatido Marcando a los demás 1m 1 Ahora está en frente ¿ probably de.. 3m 2 Los enemigos se están cayendo en la zona, vigilen el cielo Están mejor Se ha confirmado, localizamos al resto Se ha tomado una bombita de humo para ir para donde vamos a conquistar la humo Ay puesta, atacame, te dirá Pues si la tuviera tirada ya para mi Mira, mira, mira Cuidado, hay gente de sus manos de todos lados Vaya, vayas, vayas, vayas Vaya, vayas Es de nueva generación Ando con dos rifles encima, lo mismo Tiene el rifle de Javi Tiene el rifle de Javi Tienes otra oportunidad, no la desperdicies No, no, no me voy ya Soy mejor de actos Todo el pelotón está en la zona segura ¡Amenazas en la zona! ¿Por qué, Walshaw? ¿Por qué arriba? Estación de suministros enemigos en camino Toma, todo esto, cabrón Tommy, llega, 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 llega Ah, mira que hijo de puta Y lo que bombaron fue un trombomba Hasta que salgan Oh, chum, chum Escucharon Pero, esta va a seguir corriendo Este cabrón lo que se corre Domi contigo, Domi contigo Ya bajo DIABOLO MANO Es de la sniper que mucho rodillo toda la noche, brother Me tienes loco ya, brother Ay, me di en la rodillita encojonao DIABOLO Esa rodilla la tengo en la rodilla Ay, 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 ay Llega, bro Liquidación activa, nuevos costos en la estación de suministros El de la sniper en ese techo lleva ahí como media hora, cabrón Ahí kikiando, yo no entiendo a la gente ¿Qué estás hablando borracho? Qué carajo, eh, brother Compañeros a la despliega, bien hecho Carajo Eres el objetivo de recompensa para un pelotón electo El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados Tras ellos DIABOLO Oye, yo no escucho el proximity chat Yo creo que me maniaron de eso Atención, el área es peligrosa Hay movimientos Ustedes han escuchado gente del proximity? Si El resurgimiento terminará Que valga la pena Yo no escucho a nadie de esa gente Yo creo que me maniaron de eso Tiene que ser el diablo Jodiendo con nosotros, cabrón Dos putos drones El gas se está aproximando Cielo Estoy en las puertas Cielo ¡Básete! Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura Tielo ¡Lanzando humo! Liquidación finalizada. Los precios son normales. Estuvo cerca. Ah si, yo lo voy a escuchar, yo lo voy a escuchar. ¡Lanzando humo! Este estaba subiendo, ay dios mio, no se puede estar para ellos. Vamos a temo, estamos frios, estamos frios. Enemigos en la zona. Soldado enemigo acercándose. Ah que gracioso. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Advertencia, resurgimiento ya no está activo, esto termina aquí. Las cajas de suministros están llenas, sugiero equiparse ahora. Mira, hay movimientos. Chupalo. Vente para acá, vente para acá, vente para acá. Vete de eso. Vente, 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 vente. Voy a caer contigo ahí, verde. El área es peligrosa. Borre ese ano, el coso lo tienen arriba, el así. Puto. Uno de frente. Una bala. Dale. Dale, hijo de puta, que estás partido. Eso es el mismo, eso es el mismo. Lo mismo de ahorita, mira, todavía está ahí en ese techo, vente para el carajo. Inquieto, cabrón. A madre de el cabrón campero, este igual a la puta, cabrón. Verdad, madre de la maíz tuya, le de salna en la chocha, cante cabrón. Lo sabía. Feliz. Qué cabrón. No, 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 no. Por ahí todos los... Están buscando en la zona segura. Paso carambito, te voy a andar con el chibón que tú. Gracias, gracias, Monning, gracias. o sea ah pero hay un cabrón otra vez con otra sniper cabrón esto es en serio cuidado cuidado mi tirate al piso escuchando traque bien traque bien por la espalda viene uno no se lo llamó si yo sabio salga si un cabrón de espalda bro vente que carajo es mira 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 casa avanzando nueva zona segura localizada la 9 sigamos presionando quedaban menos de 10 aún en pie fuimos valientes hay que estar orgullosos regresemos a la base con el informe ah 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 hasta nunca entrando en modo sigiloso No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ...dante tu oportunidad. Fue el damage, sí. Eso fue por mis colegas. Gas aproximándose, marcando nueva zona segura. Ustedes no saben, dummy, no saben puchar. Preparate, te vas a redesplegar. Movimiento enemigo. Pensima, pensima, vamos pa' la venganza. Ustedes, porque yo no... ...yo no me voy a hacer un cabra... ...maldia sea la madre. ...mina de proximidad enemiga aquí. Yo estoy tan leo que no me sale ni el mapa. Hey, veo a alguien aquí. Era buen fresco. Esto es el tubo muy cerca. ¡Vamos! 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 Un saludo, cerro despliega. ¡Bien hecho! Tienes otra oportunidad, no la desperdicies. Ven, a por acá. Entre los mejores 25. ¡Querrón de puta! ¡Son estos cabrones! Me lo guarde la madre de los padres Ahí viene el gas Campeando todos los hijos de puta Ellos no hay adentro, no queda gente allá adentro yo creo Yo si cabrón, ligado, usted tiene que estar acostado Una de ahí Otro tiro, otro tiro Ahora estamos todos muertos Yo no estaba looteando Recorriendo, ve por la venganza No lo veis que ahora se le va a un trailer y ya murió Una porquería jugadora, el nijo era bien Tienes unos refuerzos en camino No, pero se me quedo sin balas en mi ca... Un enemigo acercándose ¡Amenazas en la zona! ¡Amenazas en la zona! ¡Amenazas en la zona! Una segura reubicada ¡No tiene más días, se le matí! ¡Carajos me está dando! ¡Se redujeron los trozos de la estación de suministros! ¡Amenazas en la zona! ¡Amenazas en la zona! ¡Amenazas en la zona! ¡No te he conseguido! ¡No me he conseguido! ¡Mira por el resto! ¡Anda pa el carajo! ¡Atención! ¡El área es peligrosa! ¡Movimiento enemigo! Yo me tiré, cabrón, yo me tiré y maté a uno, cabrón. Estoy muerto. Ahora, ahora no vengan, dice el cabrón, mira. Para verle que esto era un cabrón. Me dejó, me dejó, me dejó vivo. Y yo me maté a uno, cabrón, y tengo ocho kills, cabrón. Y tú tienes tres. Vamos al bicho, americano, cabrón. Cuidado, los oyentes están por acabar. Guambiwan, ¿de qué carajo? ¿De qué carajo tú hablas, chicos? Estamos en Warzone. Estamos en Warzone, ¿qué carajo tú hablas, Guambiwan? Cabrón, estás mareado. Estás borracho, eh. El gas se está aproximando. Pága, tengo que carajo poner al equipo. Avancemos hasta la zona segura. Tienes unos refuerzos en camino. Si vamos a hacer la guiada, un maritón no puedo. No, 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 vamos a terminarla, eh. Vamos a terminarla, pero después de este yo creo que vamos a disparar. Movimiento. Amigo, amigo, bueno. Bueno, nosotros, cabrón, lo conocimos de día en el lobby. Es para nada del juego, cabrón. Sorte, salte, 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 salte. Está a fuego, está a fuego. Está a fuego el bicho mío, los dos bolos. jajaja 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 que pasa ahi para que va a todo por que jajaja y que caro la vicha no hay era matados la matados la mataste al lmbdx ese no hay mas oportunidades ah esta bien esta bien para que se murio tambien Con la bomba que le puso Ega diablo, pero espérate y esto Que hijo de puta el pan estaba cayendo y se murió con una bomba que puso el cabrón ¿Cara no te pasa ahora a ti? Los enemigos están cayendo en la zona, vigilen el cielo Por ahí, por ahí, por ahí, está cayendo gente Por ahí, por ahí, por ahí Cuidado, tenemos gente que de pronto van los limones Dos enemigos a tu derecha, Domi Un tiro, un tiro, un tiro Hay otro, hay otro Cayendo, cayendo aquí Escucha para caídas Ahí atrás Rota uno, rota uno, rota uno A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Toma, a ver! Hay una Naípe más, no, hay una Naípe más de la ruimón Hay una Naípe más alta Tumenras, entre Tumenras, entre Tumenras, y Finta-B Torpez sí. Precisito munición de calibre medio Número 3 Cada 3 Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Por la puneta, cabrón Bueno, estamos atrás, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Contacto! ¡Está la rima aquí, baby! ¡Está peor, estamos! ¡Quedan bien! Yo creo que lo escucho o no, que atrarte nosotros ¡Ale, no hay nada porra! ¡Ave, ave! Hay uno más ¡Ave, ave! ¡Está ahí cubierto de baile! ¡Está ahí porque están echando todavía! ¡Está dando placa! ¡Está dando placa! ¡Vengo! ¡Pucha el carro! ¡No, cabrón! ¡Puñeta! ¡Por estar con la fe me sabe cambiar pista ahora! ¡Venga, ven! ¡Tírala, tírala! ¡Vamos encima! ¡Estuvo bueno, estuvo bueno! ¡Venga, vengo ahora! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! doble prado o 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hora de la venganza. Estás redesplegándote. Mira acá ando alguien, mira acá ando. ¡Se vieron! ¡Pero qué! ¡Enemigo! El gas se acerca. Ve a la nueva zona segura. Ando becarada, hay gente en el techo. ¡Eso! Hostila la vista. Te devolvemos al frente. Gánate tu oportunidad. ¡Estoy bajo fuego! ¡Eso! ¡Pero! ¡Pero! ¡Aaah! 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 ¡Vamos a un enemigo! Voy por aquí, es un enemigo, olvídalo Ay tío, marido, se me ha dado un campero ¡Mate a uno! Ahí está en el lago No, es por completo De arriba Espera al revés Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo, soldado enemigo Así lo tienes que dar la mala costumbre esa de cambiar de pistola, bro Y le dan mucho a eso Todo el pelotón está en la zona segura ¡Gracias! No hay uno aquí ¿Para hasta aquí, bradú? Ve con todo Enemigo entrando en el área Necesito munición de calibre medio Acá atrás, acá atrás, acá atrás ¡Malditos! ¡Me están disparando! ¡Movimiento enemigo! Se tiró, se tiró, se tiró ¡Malditos! 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 ¡Calma! ¡Ya te tengo! ¡Dónde me uno! ¡Estoy bien! Los enemigos están cayendo en la zona ¡Vigilen el cielo! ¡Dejare munición por aquí! ¡Resurgimiento está por terminar! ¡Estoy bajo fuego! ¡Alerta! ¡Suscríbete! Tu compañero cerra despliega ¡Bien hecho! ¡El gas está abandonado! El gas está abandonado ¡Suscríbete! ¡Y yo tirándolo para la cabeza! ¡Me cago en la ostia! ¡Mío! Esto esta cabrón, de verdad Joder dios Ah, pero es que por lo menos esta vivo, esta bien Lo dejaron vivo y seguimos causando todos los días tío Estuvieron bien, ahí está todo lío Enemigo marcado Bueno, vamos para encima Hora de la venganza, estás redesplegándote Lo cagador, me sigue sumando todo el mundo, a todos los techos Yo con este puto la veo, yo me tengo en todo Me he sentado Ah, ostia Advertencia, el surgimiento ya no esta activo Esto termina aquí Enemigo marcado Compra aérea Estupciones de suministros adicionales desplegadas en la zona Se me han entrado con co... Se me han entrado con co... Nos vemos al frente Gánate tu oportunidad Cabrón Que están ahora Están apareciendo terreno, adelante ¿Por serio? ¿Por serio? Se me han entrado con co... No hay shock No hay shock No hay shock Yo he ... Con uno, me mata a otro, viene a otro, viene a otro, viene a otro, lo que que carajo es esto Te encajaste malo Que el don de aquí te acaba todo Te encajaste Te encajaste Que hijo de puta Te quedaste encajado como un pendejo ahí, cabrón, te vimos, viste Vamos a abrir el doble, vamos a abrir el doble Ay, bendito Vale, vale, esta partida está ahí, hermano Ya, ya, el dominicano está acelerado, está rápido Ok, eso, no te hagas, no te hagas, no te hagas, pero está bien Tua, jaja No hay strike Los juegos también traían que hay que apretar Hola papi que ando ladrón que están disparando 3 equipos que están disparando 3 equipos que están disparando 3 equipos que puta esto yo no se que ni cara va a ser pasame pasame esas lobias maldita sea el diablo lo mismo prepárense rápido la batalla comenzará para que estuemos las 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 Yo creo que no se podamos morir en un partido Me toca el culo cabrón, me toca el culo Salimos a casarte este vestido de este caso Si me toca el culo ¿Qué? Me toca el pipi Se me pone bien duro bien duro ¿Qué? ¿Qué? Atención, estamos listos, preparados para el despliegue Los quiero listos en 3 minutos Pasen las coordenadas Preparados Luz verde De zona de entrada a la zona de guerra Tomemos el equipamiento Salimos a 3 Ataquen cualquier amenaza Tengan cuidado ahí Andando Resurgimiento Sobrevive para redesplegar a compañeros caídos Mata y acelera su regreso Lideras el equipo Elige un punto de descenso soldado Enemigo entrando en el área El equipo principal El equipo principal completaron El equipo principal completaron El equipo principal completaron El equipo principal El equipo principal ¿Qué pasa bro? ¡Mio señor! ¡La pena este cabrón! ¡Está cambiando! ¡Huebudo! ¡Huebudo! ¡Tranquilo! ¡Ese cabrón estaba cambiando! ¡Cabrón! ¡Yo chico! ¡No! 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 ¡Puedo guerrer con mi madre! ¡Está cagado! ¡No! ¡Ya borro el síguo! ¡Talgo así! ¡No! ¡La presa! ¡Esta cabrón no ha aprovechado! ¡Huebudo! ¡Campero! ¡Tú madre cabrón! ¡No! Vamos a morir con una blanca de coche Vamos a morir con una blanca Un agente en este tema Pero lo que hay que le llevamos a ver Se va a saber desplegar Era cabrón que cara Vamos a parar con un cojete Hay un agente ahí Hay un agente ahí Rota 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 Pena venga 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 Otra venga 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 Oh venga venga Es un agente ahí Este es el techo Se salta del techo, cabrón Están dando a todos los que están en el techo Están dando a todos los que están en el techo Están dando a todos los que están en el techo Están dando a todos los que están en el techo Tienen otra oportunidad, no la desperdicies Puedo volar Vale Ay cabrón, no lo escucho Me voy a cagar la hostia En el área Tu de puta Votado cabrón, tu de puta por la puerta partida Entrega de armamento aliada en camino Entrega de armamento aliada en camino Vamos a ver a ver ese cobre Dios Resurgiendo Ve por la venganza Muy cerca ¿Qué pasa? No 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 Hora de la venganza Estás redesplegándote Un desertor abandonó tu pelotón Te devolvemos al frente, gánate tu oportunidad Soldado enemigo acercándote Tres operadores de ese pelotón fueron marcados No te preocupes, lo lograrás Ese cabrón, ese hijo de puta esperaba que me reviviera el Domi Ese es el mamado bicho Ese cabrón acaba de decir que el pana del fue que me dio hoy El gas está avanzando Prepárate, te vas a redesplegar Un pelotón llegó a la zona oscura Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo No se tiran, no se tiran, en verdad Estoy herida, necesito curarme Ahí mismo, está ahí, está ahí dentro del escritorio Aquí es la Oh, sí Wow, what the fuck Ustedes saben de nuevo, ¿verdad? Quiero verla asegurada por aquí Sí, afuera de acuerdo Solo quedan 25, sigamos trabajando así Caza avanzando, nueva zona segura localizada Ay, hue de puta Claro, no se supone que cuando uno mate a uno Sí, muy pu... ¿Qué tú dices, bro? ¿Qué tú dices? A ver, vi, no te escucha, ¿qué tú dijiste? Vamos a la vez A ver, me voy a ir para acá Ya, ya, ya Dale, baby, que descanse Dale, baby, igual Me atira cuando me has conectado algo, alito Dale, 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 dale Te envío un mensaje para que da el join, pacuata Que yo no puedo dar el join a nadie Ya está, pues dale, baby, dale, una Dale, baby, zumba Dale, 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 date ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!